No me entramos con todos, no me borros No vamos, todos, todas, todas Preciosa y por todo el estado Con la estampita del club no es besado Trocas la puta amenazas sonando Con Rock Familia Simón conectaron El dron desde arriba ella está grabando La caravana pa'l aniversario Sigo de loco, si mono me aplaco De parra andale, sigo de alocado Aquí las morras bailan hasta abajo Una chelita mezclando tabaco Nos fuimos re, su flow bien demoníaco La Chevrolet raspándole hasta abajo Lucha con las cámaras del C4 La autopista guacha como cerramos Todos los carros se van alineando Quemando llantas, el faldón sonando Y gravele, que se vea el golfito La trocatuniadita que pegue hasta el piso Chingo de haters que nos tiran mierda Pero nunca metemos la reversa Lo que les duele es que trocas si pesa Con un whisky, el rifle festeja Andamos de party con estos locos Trocas de emblema y hasta cabrón Destapen caguamas, destapen botellas Que esto apenas ya empezó Y dando el rock en el ciberón Todos ya se juntan pa' dar un rolón Carros ya tuneado y la placa Al trocón, estamos bien vistos y hasta quien llevo Pregunten si no, quien tiene el fiestón Botellas al área, el ritmo de este flow Somos Querétaro, otro que es la misión Si ven ya el sello, les causa terror Nos ves de lejos y ves el sello El motor ruge, también el estereo En caravana llego a los eventos El puffer retumba lejos Traigo el hiedita hasta el suelo Al tiro por los espejos Los rines brillan de nuevos Sabes aquí sobran huevos Y la troquita hasta el suelo Pero aquí no somos nuevos Por la city nos movemos Motores bien alterados Raspando contra el asfalto Sabes somos queretanos Tengo rimada alto impacto Del TPR presentando Con los trocars conectando Ya sabes a lo que vamos A quemar llanta en el carro Las bolsas de aire las traigo En el evento las bajo A más de 200 y no me estampo Sabes lo que traigo bajo el capo Ocrims 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 Ocrims